Hola que tal mis amigos fanáticos de los dinosaurios sean una vez más bienvenidos al canal de carnobebe, en este video hablaremos del escapognathus, pero antes de iniciar los invito a suscribirse al canal y que activen la campanita para que youtube les notifique cuando suba un video nuevo y ustedes sean los primeros en verlo, ahora si comencemos Escapognathus que su nombre significa mandíbula redonda, el escapognathus fue un pterosaurio volador que vivió durante el periodo jurásico hace unos 150 millones de años en lo que hoy es europa, tenía una envergadura de tres pies de longitud entre sus alas, su cabeza era corta con un hocico romo bastante redondeado dando origen a su nombre, estaba estrechamente relacionado con el ramporincos y fue uno de los primeros pterosaurios que se encontraron en 1831, tenía 18 largos dientes y puntiagudos en la mandíbula superior y 10 en el maxilar inferior, su cráneo demuestra que tenía un cerebro grande para su tamaño corporal, y la pregunta de este video es la siguiente ¿Cuál es el significado de Iguanodon? A. Pico de iguana B. Diente de lagarto C. Reptil sin diente D. Diente de iguana Puedes elegir una respuesta en la tarjeta que sale durante el video, la respuesta será descubierta al final del mismo, quédate y ve si estas en lo correcto o no. Ahora si, continuemos. El primer espécimen conocido es Capognathus, fue descrito en 1831 por August Goldfuss, quien confundió el espécimen sin cola con una nueva especie de pterodáctil. Capognathus tenía un cráneo proporcionalmente más corto, cerca de 11 cm, con una punta roma y una fenestra antiorbital mayor, sus dientes se orientaban más verticalmente que en sentido horizontal. El número de dientes tradicional de estos es de 18 en la mandíbula superior y 10 en la inferior. Christopher Bennett, estudiando un nuevo tercer espécimen en 2004, determinó que sólo había 16 dientes en la mandíbula superior, siendo mayor el número anterior debido a la adición errónea de dientes de reemplazo. El Capognathus vivió durante el periodo jurásico, hace 155 a 150 millones de años. Los fósiles de Capognathus se han descubierto en algunas partes de Europa. Su peso aproximado era de casi un kilogramo y su dieta se basaba en la carne. Y bueno amigos, el video está a punto de extinguirse, espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos, suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal. Los invito a que me sigan en Instagram y en Facebook, mis redes sociales están en la descripción del video. Sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos. Hasta el próximo video. Bye.